Ya, ya Uy, casi, me sigo el gancho ¡Ey, el gancho! ¿Esto engancha a motos? Uy, tenés que probar lo de la bici dentro del titan, tío ¡Vaya cómo, nena! Sí Sí, sí, he saltado porque iba a morir ¡Qué cabrón! Así se entra, ¿sabes? En la munición He llegado con la moto y he saltado de la moto delante tuyo Me has atropellado Ha sido movido Oh, lola, que tu moto está encallada en la puerta, tío Oh, lola, oh, lola Oh, lola, lo has muerto, lo has muerto con la moto Mira, mira, mira Uri, uri, uri ¿Eh? Sí, 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 que te digo Que la has dejado guay Que la has dejado guay Está poseída, es rollo Cristín ¡Roy Cristín! ¡Oh, lola! Ojo, saluda Te he visto muida Te he visto muida Ojo, que he explicado doble Es rollo Te he visto muida, te he visto muida Sí, así yo me he escuchado doble también, ¿sabes? ¡Lololololio! ¿Qué le pasa a esa moto, tío? ¡Ullo! Oh, este terreno se vende, ¿no? Me ve que hay un número Aquí voy a llamar ¿Qué pone 55502? A ver 55502, sí Hola, hola, hola Comunicando Me quería dar al cartel Me quería hacer un invertido, pero ¿qué va? Es de andoroso Sí, creo que sí Ahora sí, ahora sí All right, man Estoy entrando al barco Buah, ¿verdad? Buah, esto es regalado, tío Eso sí, un talego te puede quitar la vida, ¿sabes? Los quita miedos, los carga el diablo Sí ¿Te vienes a robar la tienda esta o qué? Eh, sí Porque no la tengo, además ¿A no? Oh, no No, 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 no Venga, handboard, danos todo lo que hay en la caja ya Venga Joder puta Venga 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 Va Oye, oye, que te exploto el local, ¿eh? Que te exploto la cara Estoy muy loco, ¿eh? Venga Vámonos, vámonos ¿Ves? 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 ¿Ves saliendo ya? Oh, no, oh, no, lo que tenemos para poder aquí ¿Qué es esto? Vámonos ¡Puto marido de mierda! ¡Corre! ¡Puto marido de mierda! ¡Hijo de terra! ¡Hijo de terra! Me da por trolear Un momento, que estoy tirando armas Tan tembleque, tío, ahí encima, Mario ¡Chul! Venga, venga, venga Fuga en el Fuga en el Lo raro es que me he explotado Cualquiera de proximidad ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Al titán, al titán! Encima, ¿sabes qué es lo mejor? Que no le... No le he puesto las ruedas Ya, yo tampoco Y me las acaba de pinchar a un coche ya de polis, ¿eh? Directamente ¡Wow! Fua, voy con el disco A pelo Con un disco de estos voladores, ¿eh? Yo si quiero los pierdo ya, tío Yo estoy aquí Va a sonar muy buena, tío, para perder la polis A ver si los pierdo Están embuclados Guau, que va a pie Pensaba que era un coche, nen ¡Hala, que lo han visto! A mí me van a ver, también Sigo yendo con mi moto especial Sin ruedas, ¿eh? Del motorista de la tarpa Audición limitada, Nicolás Cage ¡Hala, eh! ¡Los he perdido, nen! ¡Los he perdido! Buah, esto es una gozada, tío Buah Caballitos y todo, tío ¡Sí! Mira, mira, Mario Qué vehículo que llevo, tío Acosta de misión Mirad qué vehículo llevo, Mario Acabo de escribirme ¿Te ha molado la rueda, o qué? Acabo de escribirme Acabo de escribirme Otro vehículo, ¿sabes? Nada, fijaos la misión Espera, espera Te ha molado la rueda de atrás, ¿no, Mario? Muero un montón A ver, la de adelante Súbete, súbete en la moto mía Así lo ves como fecha Yo me lo entiendo, tío Las, las Dezo a las ruedas ¿O no? ¡Hunda! Es... Me cago de sube nada ¿Sí? Sí O la de adelante se ha roto y ya está ¡Hula, pero es muy feo! Se queda como negro Lo que debería de ser transparente ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Vamos a la misión, o qué? Toma ¡Qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Ah, qué feo! ¡Kidó! Vamos a la misión, ¿ver? ¡Los materos mongos! ¡Los materos mongos! ¡Ja, malestar, malestar, buen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Jajajaja! Los patrones mongers son... ¡Lolololol! ¡Jajajaja! Ya cumplió el segundo, tío. Ya no lo he escuchado. Los camioneros estos que están locos, tío. Si, tío. Ya no está muy por esquilo. Es una vanada de camioneros. ¡Ey, ey! ¡Oh, oh! ¡Hanme, hanme, hanme! ¿Alguien? ¡Oye! ¿Alguien es hacker? ¿Alguien? Hola ¿Alguien es hacker? ¿Alguien es hacker? Lo he escuchado, eso bastante, eh ¿Alguien es hacker y me da dinero? Me has matado de milagro, eh ¿Por aquí, Uri? Papea, papea, papea. ¿Pero por aquí es o no? Mismo. Tú ves al punto amarillo. Espera, que lo miro. No riendome que estoy viendo el silo es aquí, ¿sabes? Ya, ya, ya lo estoy viendo. ¿Y tú no me puedes sentar, Uri, para que vayas un poco más cogido? No, mejor ir así, ¿sabes? ¿Sí? Sí, porque... Espera, me quiero cubrir. O algo. ¿No me puedo cubrir? Espera, que me intentaré sentar aquí. No. Es que no quiero echar al silo es... ¡Noooo! ¡Noooo! Joder, tío. Qué bobo de silo es. Era lastre. Ahora que no nos escucha. Ah, no, que es al revés. Es que en realidad es para viajar, ¿eh? Ahora sí que nos escucha a nosotros a él, ¿no? Oye, ¿están? Dale. Sí, así dentro de chavales. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video!